Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos adelante con la nueva temporada. Vamos a hablar de un nuevo código de averías. En este caso hablaremos de la caldera de Vaxi Roca, la Neodense Plus. ¿Y de qué código de averías? Del E50. Cuando nos salga el código de averías E50, probablemente tenemos un fallo en la sonda de ACS, agua caliente sanitaria, bueno, puede ser que ya nos esté fallando, vamos a hacer las pruebas pertinentes, lo que decimos siempre, que para eso somos buenos técnicos, no es llegar y cambiar la sonda y marchando. Puede ser lo que decimos, cableado importante, los conectores importantes, que vamos directo y cambiamos, no, que veamos realmente cuál es la avería, que si está mal la sonda, la sustituimos y ya está. ¿Vale, amigo? Código de E50, sonda sanitaria. ¡Chao!